Oye, déjame contarte sobre un chavalín, ¿ok? Este cuate tenía solo 12 años cuando un terremoto bien cabrón sacudió a Katmandú en 2015, ¿te imaginas? Chale, en serio. Quedó huérfano, pobre chavito, y como no le gustaba nada el orfanato, decidió pirarse. Ya te lo vas imaginando, ¿no? Pero eso no es todo. Como si su vida fuera una película de Disney, se topó con este cachorrito de tigre de bengala, el Mukti, que también andaba sin su mamá, un cuadro de tristeza. Pero el chamaco y el tigrito decidieron que no se iban a rendir tan fácil. Juntos, como los mejores camaradas del barrio, enfrentaron un montón de broncas y peligros, evitando cazadores furtivos y todo. ¿Y todo esto, para qué? Pues para encontrar un nuevo hogar, claro está. Pero lo más importante, una nueva familia. Y ya te lo decía mi abuela, que la familia no se mide en sangre, sino en amor y en quien te acompaña cuando las cosas se ponen peliagudas. Así que imagina lo unidos que se volvieron el chaval y el tigrito, sobreviviendo en plena selva. Vaya par de valientes, hermano. Hola y bienvenidos a Butaca Salvaje. ¿Te acuerdas de Balmani, el chico de 12 años que te conté hace rato? Bueno, pues resulta que vive en un orfanato en los bosques del sur de Nepal, después de que esos terremotos súper trágicos le quitaron a toda su familia. Un montón de chavales andan por ahí en el orfanato, pero Balmani, siempre haciendo la suya, prefiere estar solito, mirando el mundo desde una ventana. Y hay esta señora, Hannah, una gringa que está a cargo del lugar, siempre con la mirada en él, como si quisiera descifrar sus pensamientos. Pero Balmani es como un cofre cerrado, no suelta prenda, ¿sabes? Mientras tanto, los otros chamacos se divierten afuera, riendo, jugando y atragantándose con dulces que les da un fulano que también trabaja en el refugio. Pero Balmani parece no encontrar la misma alegría que los otros niños. Triste, ¿verdad? Aunque, bueno, también hay que decir que el refugio está justo al lado de una selva llena de tigres y otras criaturas salvajes. Sí, justo como te lo imaginas, la fauna nepalí a todo lo que da sin importarle nada. Mientras Balmani observa todo desde su ventana. Pero, créeme, esta solo es la primera parte de su rollo. ¿Quieres saber qué sigue? Ya verás. Entonces, esa misma noche, el cocinero del refugio, el mismo que les da dulces a los chamacos, se pone a espiar con binoculares nocturnos a una madre tigre y su cría. Y no, no es que sea fan de los documentales de la naturaleza, este güey le pasa el dato a un cazador furtivo, un tal Sanchai, que por cierto, con todos los tatuajes que lleva se ve que no es precisamente un tipo con el que quieras toparte en un callejón oscuro. Sanchai, ni corto ni perezoso, le dice al cocinero que irá por los tigres en cuanto pueda. Al día siguiente, el orfanato sigue con su rollo habitual. Comida para todos, los chamaquitos aprendiendo a respetarse y todo eso. Y por la noche, Hanna y su asistente, una tal Jenan, se ponen a hablar de Balmani, de cómo el pobre chamaco todavía no ha superado que perdió a su familia en el terremoto. De pronto, ven a Balmani, que parecía un zombi, caminando dormido hacia la calle. Lo siguen, y al caer, el cuate se despierta de golpe. Hanna, toda maternal, le dice que ellos cuidarán de él, que son su familia. Pero Balmani, en plan rebelde sin causa, responde que no tiene familia y que está solo. Qué movida, ¿no? Al día siguiente, Hanna se pone a hablar en clase del lago Gosa Incunda, un lugar sagrado allá en la punta de las montañas, donde dicen que si te metes a nadar, te limpias de todos tus pecados. Pero Balmani, aún sacudido por todo lo que le ha pasado, anda en las nubes. No le está poniendo atención a nada. Hanna intenta sacarlo de su ensoñación, hablándole de un monasterio en las alturas del Himalaya, el Nido del Tigre. Y ahí sí que Balmani pone atención. Le suelta a la clase la historia de un gurú que voló hasta allí en una tigresa. Claro, sus compañeros se parten de risa. Pero Balmani jura que es cierto, que su madre se lo contó así. Después, ya en el orfanato, mientras Balmani se lava los dientes, unos chamacos se burlan de él por lo del terremoto. Balmani no se queda callado y les lanza agua. Toma eso, par de maleducados. Esa noche, Balmani se levanta en silencio. Toma unas cosas y borra del pizarrón la frase, estamos en casa. Se larga del orfanato y mientras corre en la oscuridad, escucha un disparo. Se oculta y ve a un grupo de hombres, incluidos Sanchai y el cocinero, cargando a una tigresa muerta. Rápido como rayo, Balmani aprovecha un descuido y libera a un cachorrito de tigre que habían dejado huérfano y enjaulado. Le pide al tigrecito que venga con él. El cachorro, Mukti, tiene miedo, pero finalmente sigue a Balmani justo cuando los hombres regresan. Balmani se pira con el tigrito en brazos mientras los hombres los persiguen. Se esconde detrás de un árbol y le pide al tigrecito que se quede tranquilo y en silencio. Sanchai está enojado. Hemos perdido mucho dinero, dice. Ese cachorro valía una lana. Balmani abraza más fuerte a Mukti, sabiendo que el tigrecito ahora es valioso para esos hombres sin corazón. Cuando sale el sol, Balmani y Mukti se refugian en una casa vieja, abandonada, que parece que nadie ha pisado en años. Mukti está inquieto, y Balmani, después de intentar calmarlo, le ofrece la leche que había jalado antes de salir pitando del orfanato. Mientras Mukti se chinga la leche como si fuera la última que va a probar en su vida, Balmani le dice que necesitan moverse de ahí porque hay gente que los está buscando. Y, órale, no son precisamente fans que quieren su autógrafo. Por otro lado, Sanchai llama al cocinero del orfanato, y se nota que el cuate está sudando frío. Se descubre que el cocinero no solo cocina huevos rancheros, sino que también está metido en cosas muy oscuras y sueña con comprarse una mota con la lana que se va a ganar. Después, Balmani y Mukti se separan. Balmani se lanza por un lado, y Mukti corre hacia el bosque. Pero, después de un rato, Balmani se da cuenta de que Mukti está siguiéndolo. De repente, Mukti salta sobre Balmani, jugando y mordisqueándolo como si fuera su juguete. Finalmente, Balmani acepta que Mukti se vaya con él, pero con la condición de que no lo va a cargar. Le amarra una correa, y siguen su rollo juntos. Más tarde, en el orfanato, Lily y Hannah están cotorreando, preguntándose dónde se metieron los chamacos. Cuando hacen el recuento, se dan cuenta de que Balmani no está. Se voló la barda, el morro. Todo el orfanato se pone a buscarlo, angustiados. El cocinero, al cachar la movida, empieza a sospechar. Por favor, si te está molando el vídeo, demuéstralo con tu valiosísimo like. Para ti es solo un segundito y me ayudas un montón. En su desesperación, Jenan llama a los polis para reportar que Balmani se volatilizó. Mientras tanto, echamos un vistazo a Balmani, que está junto a un río, con Mukti echado y descansando a su lado. Están viendo a los elefantes que están cerca del río, y Balmani, echándole ganas, sube a Mukti a una canoa para continuar con su viaje chido. Llegan a una parte donde el río está todo revuelto, y Balmani pelea contra la corriente. Al final, la canoa se voltea, pero Mukti se la rifa, y se queda encima de la canoa. En ese momento, Balmani, que ya está muy apegado a su camarada felino, le pone el nombre de Mukti. De vuelta en el orfanato, Hannah se encuentra con el cocinero, que le hace preguntas sobre de dónde es Balmani. Al revisar los papeles del morro, descubren que es Katmandú. El cocinero insiste en que deben ir a buscarlo. Después de una pequeña discusión, deciden que Ida será quien se lance a buscar a Balmani. Por otro lado, Balmani sigue a una chica que, al verlo, se asusta y se pone a correr. Balmani solo buscaba algo de comer para él y su tigre. La chica, al ver al tigre herido, se ofrece a ayudar. Le dice que son nómadas, que su casa es el mundo y que nunca paran de moverse. Al llegar a su campamento, la mamá de la chica no está nada contenta con la llegada de Balmani y Mukti. Pero el abuelo interviene, y les da chance de quedarse, ya que ayudaron a su nieta. A lo lejos, vemos al cocinero alistándose para su viaje en busca de Balmani. Mientras tanto, Balmani y la chica se ponen a explorar el lugar, se avientan a una cascada y se bañan en el río. Balmani, preocupado por dejar a Mukti solo tanto tiempo, decide regresar al campamento. Cuando llega, encuentra a Mukti jugando con unas ovejas. Balmani le da un poco de leche de chiva a Mukti, quien empieza a tomarla con ganas. La chica le dice a Balmani que tienen que moverse, pero antes, el abuelo le advierte sobre los tigres, que se ponen fuertes y peligrosos cuando crecen. La chica le da un recuerdo a Balmani. Se despiden con un abrazo y siguen su camino. En Katmandú, Hana y el cocinero llegan a la ciudad en un bullicioso bullicio. El cocinero, aprovechando el viaje, se manda unos mensajes con su jefe mientras Hana se tira un coyotito. Mientras tanto, vemos a Balmani caminando cuando de pronto, un motero se cruza en su camino. Balmani le pide que los lleve a él y a Mukti a Katmandú en su sidecar. El motero, todo buena onda, les dice que sí y siguen su viaje. Al llegar a Katmandú, el motero se despide de ellos y Balmani le agradece. Se ponen a caminar por las calles de la ciudad, viendo las marcas que dejaron los terremotos. Llegan a la casa de Balmani, donde él, con un nudo en la garganta, llama a su madre mientras recoge lo que quedó del terremoto. Hana y el cocinero se separan. Él recibe una llamada en su celular, pero dice que no es nada importante. Mientras tanto, el maloso recibe un mensaje que dice que lo están buscando en Katmandú. De regreso en Katmandú, Balmani y Mukti escuchan el ruido de un jeep. Llega un grupo de hombres, liderados por el maloso Sanchai. Se llevan a Mukti, y Balmani grita pidiéndoles que no se lo lleven. Balmani se queda solo y triste en la casa. De repente, Hana se aparece y le ofrece comida, preocupada al ver a Balmani así. Balmani le cuenta lo que pasó con Mukti. Hana se queda pasmada, como si no pudiera creerlo. Le dice a Balmani que aunque su mamá ya no esté, ella sigue viva en su corazón y que pueden reír y llorar juntas como antes. Balmani le pregunta cómo puede hacer eso si no la ve, pero Hana le asegura que aunque no la vea, su mamá está con él. Hana le confiesa a Balmani que ella también se quedó sola a la misma edad que él cuando sus papás murieron en un accidente de carro. Ella entiende cómo se siente Balmani y quiere ayudarlo. Mientras tanto, el cocinero recibe su pago del maloso Sanchai. Al amanecer, Balmani preocupado por el tigrecito decide ir en su busca. Balmani sigue caminando, llamando para ver si hay alguien cerca. Llega a una especie de santuario, donde se encuentra con sus amigos del poblado, quienes lo saludan contentos. Después de platicar un rato, se preguntan cómo llegó hasta allí. Hana se despierta toda asustada y se va en busca de Balmani. Cuando cae la noche, Balmani y sus camaradas estaban chinchorreando, cotorreando sobre ese rollo del tigre robado. Un compa le echó el ojo a una farma por la zona y se puso el traje de Sherlock, con sus contactos y eso. Se aventuraron a los almacenes del olvido y, oh sorpresa, un reptil se le cruza a Balmani y uno de los malandros aparece, pero los chamos se volvieron humo, ¿me entiendes? Y en una de esas, Balmani se encuentra al fulano de Shanghái vegetando frente a la tele. Entra al cuarto donde el tigre está encerrado y el animalito, al ver a Balmani, pega un grito como si hubiera visto al Justin Bieber de los tigres, casi mandándolo al frente. Balmani cachó que el chef estaba metido en el ajo, pero hace un escándalo con una botella y todo el mundo se entera. El rollo se pone feo, persiguiéndolos por todo lado y agarran a uno, pero el tigre se la aspiró. Ya con la luz del día, Balmani está con su tigre y se tropieza con un chico que alucina al ver al tigre y le ofrece algo de morfi. Balmani le suelta que está yendo al nido del tigre en el Himalaya y el chico le tira que ellos también se apuntan a esa misión. Por otro lado, la jefa del orfanato está azotando a Hannah, amenazándola con que va a perder la licencia y el orfanato si no encuentra al chamo perdido. Hannah se pone a revisar un mapa y sospecha que Balmani pudo haberse ido al nido del tigre. Hannah y el chef están hablando, él en la onda como si no pasara nada, cuando se le cae el móvil. Hannah lo recoge y descubre que el chef ha estado chambeando con Shangai y sabe dónde está Balmani y el tigre. Balmani y su nuevo colega se lanzan en una furgoneta rumbo al Himalaya. Al llegar, le dan la despedida al conductor. Hannah, luego de sacar la careta del chef, tiene un palique con él y el tipo confiesa que todo lo hizo por una moto. Hannah tiene un plan y se van a una tienda donde hay un tipo que los puede ayudar a llegar al Himalaya, aunque les cuesta un ojo de la cara. El chef, sintiéndose culpable, suelta el billete que hizo con el tigre para pagar el viaje. Balmani y su colega siguen el trote con el tigre, subiendo las montañas rumbo al primer poblado en camino al Himalaya. El amigo le suelta que se gana la vida colectando miel de panales en las montañas, una movida bien arriesgada, pero que deja buena pasta. Cuando llegan al poblado, presentan a Balmani y al tigre a los habitantes, quienes quedan embobados al ver al mini tigre. Llegaron a la casa del compa de Balmani, le tiraron comida al tigre, al mukti, y lo pusieron fachero. Se despidieron del viejo del amigo y siguieron su rollo al nido del tigre, pero el malandro de Shangai ya estaba zapeando donde estaba el nido del tigre. Balmani y su camarada, a pesar de que la altura los tenía viendo estrellas y el cansancio pegaba duro, siguieron adelante. Balmani, terco como mula, quería seguir aunque su amigo le decía que debían parar. Al final, se tiraron a descansar un toque, prometiendo que sería solo por un par de horas. Llegaron a un punto donde el amigo de Balmani le dio las indicaciones para que siguiera su camino, ya que él tenía que retornar al poblado. Se echaron suerte y se despidieron. Luego, vimos a Hana, surcando los cielos sobre el Everest. Balmani y Mukti siguieron el trote, con la nieve y el terreno jugándoles en contra. Mukti, con energías de sobra, seguía jodiendo a Balmani con juegos, y a Balmani le parecía inoportuno, ¿me entiendes? Finalmente, Hana, llegaron a una pista de aterrizaje donde se encontraron con su guía. Balmani, perdidísimo y con miedo, se vio rodeado de montañas llenas de cuevas. Una tormenta venía encima y había que buscar refugio. Balmani y Mukti se metieron detrás de unas rocas, pero el frío y el hambre los estaban jodiendo. Balmani le ofreció comida a Mukti, pero el tigre la mandó a volar. La tormenta empeoró y Balmani se desmayó. Unos locos aparecieron en medio de la tormenta y lo rescataron. Eran los habitantes del lugar. Balmani estaba seriamente jodido por la hipotermia y lo cuidaron, dándole medicinas y abrigo. Un viejito del poblado del Himalaya echaba el ojo a Balmani mientras se recuperaba. Después de unos días, Balmani se recuperó y agradeció al viejito que lo cuidó. Una noche, Balmani echó un vistazo a las estrellas y al paisaje maravilloso del Himalaya, recordando que su amigo le dijo que siguiera a las águilas para encontrar el nido del tigre. El viejo le dio las últimas indicaciones para llegar al nido del tigre y se despidieron de nuevo. Balmani y Mukti siguieron el viaje solos, atravesando las altas montañas del Himalaya y un bosque congelado y nevado. De pronto, Mukti se puso nervioso y empezó a correr, lo que encabronó a Balmani y le hizo gritarle. Mukti siguió corriendo, dejando a Balmani solo y boquiabierto. Balmani pasó la noche solo, prendiendo fuego para no congelarse. Al amanecer, Balmani siguió su camino sin rumbo hasta que encontró el nido del tigre. Balmani se emocionó y recordó a su mamá. Platicó con ella y se preguntó si su espíritu estaba allí con él. Y de repente, aparece Mukti, y Balmani le echa bronca diciéndole que no podría haber llegado solo, que lo necesita. Pero el viaje se pone en modo de peligro cuando se topan con el maldito Samsai, que llega con una jaula y amenaza a Balmani. Pero Balmani no se iba a dejar, y menos iba a dejar que se llevaran a Mukti. Para sorpresa de todos, Mukti se le lanza a Samsai y logra espantar al cazador, quien termina cayendo de un precipicio. Asunto resuelto, fin de la amenaza. En ese momento, Hana, que ha estado echando chispas para alcanzar a Balmani, por fin llega a su destino. Le cuenta a Balmani sobre la persecución del cazador y él le asegura que ya no es una amenaza. Hana, al ver todo lo que Balmani ha logrado, se disculpa por no haber creído en su historia sobre el tigre y se sorprende de que haya llegado tan lejos. Le pide a Balmani que la deje acompañarlo en su viaje y él acepta. Así sigue en el rollo, parce. Pues ahí llegamos, al templo donde los monjes se ponían a hacer sus movidas espirituales. El chiquitín, Murcri, ese tigrecito con más carácter que un chile habanero, se coló el primero, dejando a todos con la boca abierta. Al tío le importó un comino y se plantó en el templo como si fuera su chamba, haciendo reír a todos los monjes con su desparpajo. A Balmani se le cruzaron los cables y le soltó a Murcri que no podía entrar a un templo así como así, como si se tratase de un taquería. Pero al tigrito se la sudó. Luego, Balmani se encaró con Buke, el monje jefe. El viejo le pregunta si habían llegado en globo o qué. Y Balmani, todo chulo, dice, ¿cómo crees jefe? Nos hemos recorrido todo a pata. Buke, entonces, le suelta un rollo de una leyenda del tigre que le contó su jefa y le da la enhorabuena por su valentía. Balmani, más preocupado que gato en carretera, le pregunta a Buke si Murcri estará bien en ese lugar. El monje le dice que estará más seguro que político en campaña, pero le suelta que al tigrito le hace falta una madre. Balmani, sin saber dónde encontrar una, recibe una señal de Buke que una tigresa del lugar podría adoptarlo, y ahí se comprometen a intentarlo. En un abrir y cerrar de ojos, vemos cómo se dirigen todos con el tigrito hacia la tigresa. Buke va explicando que en cautiverio, las tigresas adoptan a cualquier cachorro, pero en la vida real no hay garantías. Llegan hasta la tigresa, que aparece entre los árboles como si fuera una reina, con sus cachorros siguiéndola. La primera reacción de la tía es agresiva, y Murcri se caga de miedo, pero Balmani le dice que se tiene que quedar, que ahí es su nueva casa. El pobre Murcri, temblando como gelatina, corre hacia su nueva familia sin saber si le van a dar chiche o chancletazo. De repente, se vuelve hacia Balmani, y lo abraza como si estuviera diciendo adiós. Luego se va con su nueva familia, dejando a Balmani llorando de la alegría. Ahora, Murcri tiene una familia, y Balmani se siente más aliviado que mosco en verano. Después de la movida esa, el monje le suelta un consejo a Balmani. Por muy cabrón que haya sido el pasado, siempre se puede empezar de nuevo. Y Balmani, sonriendo, le choca la mano a Hannah. Ya de vuelta en la casa hogar, el cocinero ve un póster de una moto, y lo rompe, como volviendo a la rutina. Todo sigue normal. Balmani ya es uno más del grupo. Cuelga un póster de la leyenda del tigre, como recordando su aventura, y que todo puede empezar de nuevo. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. Vamos. Gracias. 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 Gracias.